Última hora. Impactante, Ucrania es ahora el 51º estado de Estados Unidos. Mis amigos, ¿te imaginas si los Estados Unidos anunciara esto como por ejemplo? En un sorprendente giro de los acontecimientos, Estados Unidos se ha anexado a Ucrania, convirtiéndolo en el estado número 51. Pues gracias a Dios esto no sucede, y es por eso amigos, que un grupo de republicanos presentó ante la Cámara de Representantes una resolución al respecto este jueves. Su líder, Marjorie Taylor Greene, detalló que la iniciativa aborda toda la ayuda militar, civil y financiera que Kiev recibe. Además, la congresista destacó que Washington financia también el presupuesto de Ucrania. ¿Lo sabían? afirmó, detallando que 11.800 millones de dólares fueron asignados a Ucrania para asistencia, incluido el apoyo presupuestario directo. La cuestión es, ¿Ucrania es ahora el 51º estado de Estados Unidos? ¿Y qué posición tiene Zelensky en nuestro gobierno? Esto es indignante y el pueblo estadounidense merece las respuestas, declaró la política. Marjorie Taylor Greene, quien encabeza la iniciativa, declaró que la medida hará a nuestro gobierno responsable de toda la financiación para Ucrania. La política publicó en su cuenta de Twitter un video con militares ucranianos y escribió, Es desgarrador ver a estos soldados discapacitados ucranianos aquí en los pasillos del Congreso que, están siendo utilizados como peones para presionar a nuestro Congreso para dar a Zelensky dólares de impuestos, estadounidenses duramente ganados. Pido una auditoría de los fondos destinados a Ucrania para financiar y proteger nuestra frontera, agregó. La semana pasada, el Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania de, 400 millones de dólares para satisfacer las necesidades críticas de seguridad y defensa de Kiev. El lote incluirá cohetes para sistemas de defensa antiaérea Hawk, complejos antiaéreos Avenger y sistemas antiaéreos portátiles Stinger, municiones adicionales para lanzamisiles y Mars y 100 vehículos blindados multipropósito 1B, entre otras armas. Con este último anuncio, el valor total de la ayuda armamentística de Washington a Kiev supera los 18.600 millones de dólares desde el inicio del operativo militar ruso, el pasado 24 de febrero. Y tú dime, ¿estás de acuerdo con Marjorie Tyler? Déjame tu comentario. Muchas gracias a todos y que Dios te bendiga a ti y a los Estados Unidos de América.